23 meses se ha prolongado la pandemia por COVID-19 y durante ese tiempo la ciencia ha descubierto opciones para contrarrestar los efectos de esta peligrosa enfermedad. Desde el primer año, las mujeres y hombres científicos hallaron fórmulas para crear vacunas. Desde entonces su misión ha sido hacerlas más eficientes. Por ello, el reto de los especialistas en 2021 fue iniciar el estudio de vacunas combinadas con el propósito de analizar su efectividad en el humano. La investigación aceleró su curso a causa de la escasez de vacunas en diferentes países y la dificultad de las autoridades para completar esquemas entre sus poblaciones. Las pruebas dieron favorables resultados. Para potenciar con seguridad la efectividad de las vacunas, es posible combinar aquellas que son de tipo ARN mensajero, como Moderna o Pfizer, con las de vector viral, por ejemplo Sputnik, AstraZeneca o CanSino. Sin embargo, es importante cuidar el periodo de aplicación entre cada una y, sobre todo, no abusar de la aplicación de diferentes marcas de antígeno. Cuando ponemos una vacuna, lo que estamos haciendo es estimular al sistema inmune para que empiece a producir una respuesta contra la gente, en este caso un virus. Pero si yo le estoy dando sobre estímulo, sobre estímulo, sobre estímulo, lo que puedo provocar es que el sistema inmune despierte un mecanismo que se llama de tolerancia y este lo que va a hacer es que ya no vamos a reaccionar contra ese antígeno. Tal vez aún se pregunte si tener una tercera dosis podría provocar efectos secundarios en su sistema inmune. La respuesta es que no, debido a que solo complementa a un esquema primario y por eso es suministrado de 5 a 6 meses después de la ventana de aplicación de las primeras dos dosis. Aunque es seguro, esta combinación aún inquieta a muchos poblanos. Pfizer fueron las dos primeras y la tercera creo que también, ¿no? Sí, las tres fueron Pfizer. No, yo pienso que deberían de ser las tres iguales, ¿no? Yo pienso. ¿A usted le daría confianza? No. ¿Por qué hoy? Porque pues ya nos pusieron una y está combinando, yo creo que pues como que no va, ¿no? Los expertos recomiendan seguir el esquema de vacunación que plantean las autoridades de salud en México y tal como sucede con los medicamentos, no se autoindiquen las vacunas, pues su organismo podría sufrir efectos de combinar indiscriminadamente. Consulte a su médico. Cada organismo es un universo aparte. Lo que comentábamos, por ejemplo, de las vacunas. Habrá personas que reaccionan muy bien a la vacuna. Habrá personas, por ejemplo, que les ponen la vacuna y les duele mucho el brazo. Otras se ponen la vacuna, les duele el brazo, les da fiebre, sienten malestar general. Lo más simple sería esperar por lo menos unos tres meses antes de dar un refuerzo de cualquiera de las dosis. Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla. Ahí está justamente la voz científica. No, no se preocupe. Si le pusieron una marca y ahora viene en esta campaña AstraZeneca, acéptela, no le saque, no le saque. Más allá del dolor del brazo y quizás esa fiebre, esa febrícula, no va a pasar absolutamente nada, lo dicen los científicos. Más le puede pasar si le pega el COVID.